Será mejor que me vaya de tu lado Será mejor que no vuelvas a buscarme Ya se acabaron estas noches de pasión Ya se acabó tu tiempo y ya no puedo amarte Será mejor que te hagas a la idea Que ayer te quiste y que ya no hay nada que darte No puedes mirar el desprecio en mi mirada Ya no te quiero y puedes irte a la fregada Será mejor que me vaya de tu lado Para que nunca más vuelvas a pisotearme Será mejor que no vuelvas a buscarme Para que nunca más vuelvas a lastimarme Será mejor, será mejor Que te largues tú pero a chiflar al baile Y párese, mijo, acuérdese Que de rodillas solamente a Dios o a su madre Y esta es la mera, mera, reina Rivera Será mejor que no vuelvas a buscarme Para que nunca más vuelvas a lastimarme Será mejor que me vaya de tu lado Para que nunca más vuelvas a pisotearme Será mejor, será mejor Que te largues tú Que te largues tú pero a chiflar al baile ¿Vale?